Mana, te reto que en 15 días nosotras podamos modificar la cintura. 4 puntos que, de verdad, te reto que no lo hagas un día, dos días, 15 días. ¿Cuánto es caro? ¿Cuánto quieres? 15 días. A ver, de una vez, sí o no. Yo sé que tú lo puedes lograr. Acompáñame, vamos a ver cómo vamos a lograr la cinturaza. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Les espero, de verdad, que estén todos un día bien hermoso, lleno de mucho amor. Hoy les traigo un video de la cintura. Güer, me lo han pedido muchísimo. Tampoco es la cintura de Talía, hermanas. Pero hoy les voy a comentar todo mi proceso y todo lo que he hecho para lograrlo poquito o el mucho esfuerzo que tal vez para otras puede considerar formar la cintura. Mitos, realidades, trucos y todos los pormenores. Así que si tú quieres ver de qué trata el video, no te muevas. No te muevas. No te muevas. Acompáñame y vamos a ver de qué trata el video. ¡Bellezas! Y esta al final es mi cintura. Te voy a contar rapidito algunos datos que posiblemente si es la primera vez que me miras no sabías y si ya me has visto antes y eras Bella Time, pues lo vamos a reafirmar. Porque van a decir, ¡ay! Pues disca cinturada pero mondonguda la mujer. Pues resulta que cuando yo bajé de peso, yo bajé sin hacer ejercicio. Y por favor, nunca lo hagan porque la piel con el tiempo te cobra factura en flacidez. Y aquí bailando, gozándola y toda la cosa, pueden notar que tengo todavía flacidez en el abdomen. Pero la verdad es que es un proceso que solamente me ha tomado cuatro meses, como les he comentado. Y que ya a la fecha yo veo cambios bastante notorios. Ya tengo videos sobre el tema anterior a este. Y lo que les quiero compartir es que la cintura sí es una parte de mi cuerpo que le invertí mucho en otros aspectos. Cinturillas, dietas, pero jamás puse como el énfasis en el ejercicio. Y lo que hoy les quiero traer es que realmente no hay ningún truco milagroso ni nada. Disciplina, constancia y determinación. Hacer las cosas bien a través de obviamente la alimentación. Ustedes saben, 70% genética y 70% alimentación. El otro 30% son ejercicios y complementos. Ustedes pueden ver allá atrás, yo aún tengo flacidez. Pero eso se los juro, lo estoy trabajando, lo estoy trabajando. Pero sin duda todos los días sigo dándole besitos a mi cuerpo por el gran trabajo que ha soportado. De algunos errores que uno comete y sobre todo de la mala vida que tal vez en algún momento le di. Y hablo antes de tomar la decisión de cambiar mi cuerpo en general. No solamente una pérdida de peso, sino un estado emocional en mí. En que yo sé que lo puedo invertir. No, bellas, no es un cuerpo perfecto y tampoco tengo la cintura de talía como ustedes pueden ver. Pero es algo que ha llevado un trabajo. Y últimamente, como les comento, un trabajo ya hecho bien. A través de la alimentación, a través de ejercicio, que si me siguen en mis redes sociales, se podrán dar cuenta que ha sido bastante, bastante determinante para mí. Yo me he puesto esa decisión. Vean, allí tengo flacidez, allí tengo lonquitas. Y allí van a estar bellas. Porque un cuerpo así es real. Sobre todo si como yo tienes un proceso detrás de una cintura. Pero te deseo lo mejor del mundo. Y que de verdad, espero mi experiencia y lo que te comente, te funcione y te sirva de algo. Y más allá de preocuparte por una parte de tu cuerpo, es preocuparte por tu salud. Por tu cuerpo entero. Más allá de un cuerpo, por el bienestar. Y el bienestar es un conjunto de cosas que integran tu ser. Yo fui gordita. Yo tenía muy marcada la cintura, la pompita. En esta foto que pueden ver, yo aún no tomé la decisión de bajar de peso. No recuerdo cuánto pesaba porque la verdad les voy a engañar. Estaba comenzando de novia con mi esposo. Eso fue hace 10 años, esa foto. Y como pueden ver, yo era llenita. Pero era así como que, como quien dice la gente, bubulubuena. Porque tenía bastante carne atrás, como el cangrejo. Ahorita se me fue todo, manas. Pero durante ese tiempo yo tenía bastante cadera y pompita. Era talla 38D. Y bueno, les reafirmo eso porque también la estructura de la cintura. Aparte que es 70% genética y ese dato es importantísimo. Debemos de considerar, como ustedes están viendo en la foto, que el busto y la cadera y obviamente el glúteo hacen la proporción de la cintura más allá de la cintura. Porque todos y todas tenemos cintura. O sea, eso no está en discusión. El detalle es que algunas están más marcadas que en otras. Y eso dependerá de nuestra morfología, de nuestra genética, obviamente de nuestra estructura, que le va a dar la formita a nuestro cuerpo. Y se los comento antes de comenzar todo esto, porque quiero que tomen muy en cuenta qué tipo de cuerpo tienen. En todos los videos les voy a decir eso, ya deberíamos de saberlo, manas. Yo ya debería de decir qué tipo de cuerpo y tú en chinga loca reloj de arena, en chinga loca pera, en chinga loca... Ya deberías de traer ahí que el tipo de cuerpo a todo lo que da estudiado. No se puede quemar grasa localizada, mil ocho mil veces lo he dicho, pero lo vuelvo a reafirmar. Cuatro puntos que, de verdad, te reto a que no lo hagas un día, dos días, quince días. ¿Cuánto es caro? ¿Cuánto quieres? ¿Quince días? A ver, ¿de una vez sí o no? Manas, te reto a que en quince días nosotras podamos modificar la cintura. Lo vamos a hacer juntos, manas, juntas, juntos. Para lograr una reducción de cintura bastante notoria, quiero que consideren estos puntos importantes. Neta, manas, no saben qué tan importante es lo que yo les voy a mencionar a continuación. Lo primero que quiero que comprendamos es que, obviamente, vamos a cambiar nuestra comida diaria. El punto número uno es importantísimo, la alimentación. Pero no cualquier alimentación, tampoco vamos a hablar de una dieta. Comer siete veces al día va a ser la clave para que nuestro tránsito intestinal esté al cien. Sí, parece loco, pero dejar de comer, y se los digo por experiencia, o solamente hacer dos comidas, lo único que va a provocar es que tu metabolismo se alente. Y una de las ventajas de tener un buen metabolismo es que la parte abdominal se desinflama muchísimo más rápido. Tres comidas bases, desayuno, comida y cena, y las otras cuatro restantes van a ser nuestras colaciones. Dos en la mañana y dos en la tarde. Las dos primeras entre el desayuno y la comida, y las dos de la tarde entre la comida y la cena. Comer antes de las ocho de la noche, después de las ocho no comemos nada sólido. Es decir, nuestra cena se va a quedar hasta las ocho de la noche, ¿ok? A esa hora vamos a hacer nuestra última alimentación base. Después de eso podemos ingerir té, café, tal. Así como es lo primero que se llena de grasita, es lo primero que se retira de nuestro cuerpo. Abdomen, piernas y muslo. La sábila por tres meses, no más. La sábila es uno de los alimentos más increíbles y ayudan como un laxante natural. Recuerden que un laxante, ¿ok? Aquí vamos recio, no es diarrea, no es sinónimo de lo mismo. Un laxante es algo que ayuda a nuestras paredes intestinales, a nuestro tránsito, a poder dar una mejor digestión y que obviamente ayude a evacuar de forma correcta sin que uno ande como que... Lo primero que vas a necesitar es una penca de sábila bebé. La vamos a cortar, la vamos a lavar muy bien hasta retirar esa baba amarilla y la vamos a dejar por 12 horas en un vaso completamente cubierto con agua. Al otro día va a aparecer el agua como si tuviera moradito café. Es el chodo de la sábila. Y ahora sí está lista para que ocupemos 2 centímetros de sábila. En 100 mililitros puede ser de jugo de naranja, jugo de piña o agua natural. Lo vamos a consumir en ayunas. Tal vez no lo sé todo de la cintura, pero llevo 3 años en este proceso. Y lo que logré en 3 años no se compara en lo que he logrado en los últimos 4 meses que he aplicado lo que les estoy mencionando. El ejercicio va a ser primordial. Te voy a dejar 3 ejercicios que en 15 días vas a poder ver resultados. En 15 días. Por la garrita. Tal vez no vas a reducir 20 centímetros, pero al menos 3 centímetros en 15 días va a ser súper increíble. El primero que vamos a hacer se llama movimiento de cadera. Y yo creo que parece súper sensual el asunto, pero les juro que sí funciona. Venga, Bella. Comenzamos con el lado derecho. Van a ser 25 repeticiones por cada lado. Yo sé que tú puedes. El control lo llevamos en nuestra cabecita. Venga, seguimos. Y por cierto, que este ejercicio, aunque parezca súper sencillo, trabaja demasiado la parte de la cintura. Muchísimo. Pueden mantener las manos tanto en la cintura como en la nuca. Y algo importantísimo, como les estoy mostrando, es mantener el abdomen contraído para poder trabajar nuestra fuerza abdominal y de esta manera combatir la flacidez. Esas caderas se tienen como, bueno, eso, eso es todo, vamos. Ya casi terminamos de un lado y seguimos con el otro, que el otro realmente lo vamos a hacer con la misma injundia. Vamos, seguimos con el otro lado. Y algo que les quiero compartir es que vamos a exagerar tantito el movimiento, cosa de nada sin lastimarnos, para poderlo trabajar aún mejor, ¿ok? Como ya les dije, podemos mantener las manos en la cintura o en la nuca, de tal manera en que nosotros nos seguimos moviendo con la mayor flexibilidad posible, como tú te sientas más cómoda. Yo les muestro las dos partes para que vean cómo está trabajando el músculo. Y no olviden, no vamos a dejar de contraer el abdomen porque nos urge y necesitamos trabajar la flacidez, o al menos en mi caso es muy importante. Venga, ya falta poquito, cosa de nada. Muy bien, ve, ya casi terminamos, listo. El siguiente ejercicio me encanta porque es remo, tal cual con los brazos. Vamos a tratar de llevar las manos hacia la rodilla, de un lado hacia otro. Vamos a hacer 30, como quien dice, 15 por cada lado. Seguimos, bellas. Estoy muy, muy contenta, muy bien. Este ejercicio es increíble. Son 15 reposiciones por cada lado. Los remos laterales son fabulosos para trabajar la cintura. Y no solamente eso, sino también para poder fortalecer el abdomen. Venga, yo sé que tú puedes. Eso, agáchate un poquito más, que llegue a la rodilla. Eso es, lateral, bella. Lateral. De un lado hacia el otro. Claro, muy bien. Y seguimos trabajando ahora el remo con altura, como Rosalía. Este va a ser increíble para poder estirar la parte abdominal y la cintura. Se va a marcar delicioso. Muy bien, van a hacer 25 repeticiones por cada lado. Comenzamos con el lado derecho. Venga, arde tantito. Van a sentir que arde, pero realmente es fabuloso cómo trabaja la cintura con este ejercicio. Y ustedes en cámara pueden ver muy bien cómo se está marcando en ese momento el músculo. Eso, eso es todo. Yo sé que tú puedes. Venga, nos faltan bien poquitas de un lado. Eso es. Estamos trabajando la parte derecha. No olviden dejar de contraer el abdomen. Ya lo sacaste. Ya no, vuélvelo a meter. Eso es todo. Vamos a tener que mantener el abdomen adentro. Y mantenemos unos segunditos y liberamos. Ahora vamos con el otro lado. Eso es. Seguimos trabajando la parte abdominal, pero lo más importante es que con esos ejercicios se trabaja muchísimo la cintura. Muchas veces yo me preguntaba por qué no abdominales, cuando veía muchos ejercicios de este tipo. Y es que realmente el abdomen se trabaja a través obviamente de las abdominales. Pero si queremos trabajar la grasa concentrada en la circunferencia, es necesario trabajarlo con ejercicios de esta índole. Que nos van a ayudar a fortalecer el abdomen, pero sobre todo a reducir la parte de la cintura. Vamos, faltan muy poquito. Yo sé que tú puedes, Bella. Yo lo sé. Fíjense que aunque parezca muy bien, muy fácil. Los últimos son los más difíciles. Termino con una media sentadilla, contrayendo la parte abdominal por 10 segundos. Venga, venga, Bella. Tú puedes. Es bien sencillo. Eso es todo. Muy bien. Y antes de pasar a la siguiente serie, recuerden que cada serie son de 3 ejercicios y cada ejercicio tiene repeticiones. Hago unos 10 twists para que nos pueda ayudar a poder calentar al siguiente ejercicio. Eso es todo, Bellas. Todo lo que les voy a contar sobre los trucos y complementos es lo que a mí me funcionó. ¿Ok? La he ocupado durante años. Soy súper, súper fan de ella. Ustedes lo saben quién ha seguido mi proceso. Pero esto no funciona si tu hija no te alimentas bien. Y te ayuda muchísimo siempre y cuando tú practiques de forma responsable. Bien importante. Si tú vas a ser responsable con la medida, con lo que vas a elegir, adquírela. Si no, te lo digo de corazón. Creo que no vale la pena invertir en algo cuando no vas a poner el 100% de ti. Porque lo único que vas a lograr es lastimarte. Pero no hace milagros. El único milagro aquí es poder determinar nuestros objetivos y trabajar todos los días en el... Tú eres la única persona que tiene el poder de cambiar tu vida, tu cuerpo, tu imagen, tu ser, lo que tú quieras transmitir. Nunca dejes de creer en ti. Nunca dejes de hacerte menos por lo que las demás personas dicen. La única que tiene el poder de hacerte sentir valiosa eres tú misma. No permitas que nadie más te destruya. Nadie. Las quiero poderosas, reptilianas e inalcanzables, pero con ustedes bellas. Con su amor, con su cuerpo, con su inversión. Ayuden a brillar a las demás. No olviden suscribirse y si hacen el reto, compartir su testimonio que yo sería la más feliz. Besitos llenos de mucho, mucho amor. ¡Mua!